Cómo restaurar de fábrica Samsung Galaxy A3 Si quieres restaurar de fábrica tu A3 y no sabes cómo lo puedes hacer en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son súper sencillos para que puedas restaurar tu teléfono de fábrica como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero que vas a hacer es entrar en la aplicación de ajustes luego vas a bajar y vas a entrar en administración general cuando estés dentro de administración general tienes que darle a restablecer aquí vas a entrar en restablecer valores de fábrica esto es todo lo que se va a borrar de tu teléfono léelo bien se van a borrar fotos, música y bueno se va a borrar todo esto que aparece aquí se va a borrar si estás de acuerdo le das a restablecer y cuando le dejas eliminar todo ya comenzaría y se restablecería el teléfono y así sería, espero que te haya servido, hasta la próxima